Si tú quieres ser un rockero total, escucha estos trucos que están fenomenal. Solo para Play 2. Activar la opción de supervelocidad. Rojo, verde, azul, amarillo, verde, amarillo, rojo, rojo. Activa una opción especial de vocalista. Verde, azul, rojo, rojo, amarillo, amarillo, azul, azul. La batería en su máxima capacidad. Verde, verde, rojo, rojo, azul, azul, amarillo, amarillo. Si quieres dar una tonalidad de gema al juego. Rojo, 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 azul, 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 amarillo, verde. Y si deseas, puedes teñir la pantalla como una estrella. Verde, rojo, amarillo, verde, azul, amarillo, rojo. Para desafiar las cosas incorporando un sexto canal de pulsación en los temas. Verde, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, verde. Hazte de los equipos de música de aire, que tanta diversión provoca verlos. Amarillo, rojo, azul, verde, amarillo, rojo, 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 rojo. También, puedes hacerte de un músico invisible. Azul, rojo, 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 amarillo, azul, verde. Comenten y pregunten. Comenten. Comenten. Gracias.